¿Qué tal chicos? Muy buenos días. Estamos en una nueva edición de este subcurso de razonamiento verbal. Empezando ya la tercera semana de videos, ¿no? Recordad con esta que la siguiente semana nos tocaría hacer una retroalimentación o un repaso pues exhaustivo de todo esto que ya hemos venido viendo, ¿no es cierto? Entonces hay que estar muy atentos a los temas que vamos desarrollando a lo largo, ¿no es cierto?, de estos videos. Otra cosa que tengo que decirte es que durante, de alguna u otra manera, esta semana se te ha venido dejando algunas tareas, ¿no es cierto?, que ya he pasado yo a revisarte en el Classroom. Así que por favor ten en cuenta si ya ha sido tus tareas, ¿no es cierto?, que constantemente yo estoy pasando a revisarlas. Y si por algún motivo, algún, digamos, inconveniente, no has podido hacer tus tareas, entonces eso informas a la dirección, por favor, para que me informen a mí. ¿Correcto? Porque yo he visto muchos estudiantes que me han escrito al Classroom y que me informan al profesor, no me han entregado la tarea al profesor, no he podido recoger el cuadernillo de trabajo. Miren chicos, yo en ese aspecto, te sugiero que converses directamente con dirección para que ellos me den la orden de que yo pueda revisar tu tarea de estiempo, porque si no, no voy a poder revisar, ¿correcto? Lo que sucede es que ya tienes una fecha de presentación y también hay una nota por presentar en la fecha indicada. Simplemente llevo la votación para que no tengas ningún problema. Hoy día estamos 31 de marzo del año 2021 y vamos a ver la segunda parte de lo que se considera como ciencia lingüística, la etimología. Ya habéis dicho que la etimología como ciencia lingüística estudia las raíces griegas y latinas. Eso le quiere decir que estudia los préstamos lingüísticos que tiene pues nuestro idioma español como tal, ¿no es cierto? Así como encontramos de alguna u otra manera, ¿no es cierto? Los préstamos lingüísticos de la etimología griega o de las raíces griegas que vimos la semana pasada, debemos encontrar los préstamos lingüísticos dentro de la etimología latina. Es más, es muy importante la etimología latina porque de ahí parten lo que vamos a conocer como lenguas romances, ¿no es cierto? Que no son otras cosas o no es otra cosa que las lenguas que parten del latín vulgar, ¿no es cierto? Entonces, nuestra lengua, ¿no es cierto?, tiene mucha referencia al latín. Es más, creo que la mayoría de palabras que utilizamos tienen que ver con estos préstamos lingüísticos como tal, ¿ya? Es muy importante eso. Ya saben que esta clase está dirigida por ustedes, chicos de tercer año, es secundaria del Colegio G1 y el Cañete. Esta estructura, ¿no es cierto?, esto lo tienes en tu libro, ¿correcto? Yo lo he puesto en la pizarra para darte los ejemplos y para desarrollar junto contigo, ¿no es cierto?, lo que es el cuadernido de trabajo. Y lógicamente que luego tienes una tarea que es un léxico que vas a tener que desarrollarlo, ¿no es cierto? Pero si el fin de semana vas a dejar tarea, mira, yo en lo particular no te voy a dejar tarea, ¿ya? Pero si es que en dirección te dejan una tarea, preséntalos en el momento que te indican, por favor, ¿ya? Muy bien, chicos, me piden lo siguiente en el nivel básico, ¿no? A partir del significado de los prefijos, escriba tres ejemplos. Por ejemplo, vamos a encontrar el significado, mejor dicho, o el prefijo ante, que significa antes de. Por ejemplo, ¿qué palabra, digamos, se relaciona con ante? Por ejemplo, la palabra anterior, ¿correcto?, anterior, que es antes de, ¿no es cierto? También encontramos la palabra, por ejemplo, antesala. En los debates presidenciales, ¿cierto?, que estamos viendo ahora último, siempre se da una antesala, ¿no es cierto?, para premeditar, para de alguna u otra manera entrevistar y para intercambiar ciertas perspectivas con los que van a participar del diálogo. Entonces, acá utilizamos la palabra anterior, antesala, y también vamos a encontrar la palabra, ¿no es cierto?, antónimo. Antónimo, profe, ¿qué cosa es antónimo? Ya tú conoces esta palabra, los antónimos son palabras que tienen oposición significativa. También está utilizando el prefijo ante o ante, ¿correcto? Ahí está, chicos, y con esas tres palabritas podemos completar la primera, ¿correcto?, ¿correcto?, este, la primera palabrita o el primer prefijo en la línea. Luego encontramos a la palabra circun, que significa alrededor. ¿Pero se puede ir acá circo? No, pero sí puede ir la palabra, por ejemplo, circunferencia. También, por ejemplo, ¿cómo se llama ese espacio, profesor?, donde todos dialogan alrededor de un círculo. Eso se conoce como circunloquio, ¿correcto? Y también vamos a encontrar la palabra, como es obvio, aparte de circunferencia y aparte de circunloquio, vamos a encontrar el término circunstancias, ¿no es cierto?, que no es otra cosa que gira alrededor o está alrededor de un asunto, las circunstancias, ¿correcto? Ahí está, la palabra contra implica oposición, por ejemplo, podemos encontrar la palabra contraataque, ¿correcto?, podemos encontrar la palabra contraataque. También podemos encontrar la palabra, por ejemplo, contrincante, ¿no es cierto?, contrincante, ahí está, tu opositor, tu contrario, ¿no es cierto?, también podemos encontrar, por ejemplo, el término precisamente, precisamente el término contraste, también, ¿no es cierto?, ahí está. El contraste no es otra cosa que ese desequilibrio o esa comparación entre dos elementos o dos colores, ¿no es cierto?, o de alguna u otra manera dos acciones también. Vi que es separación, por ejemplo, ¿cómo se llama esa separación de perspectivas ante un juicio o ante un evento determinado? Profe, esa separación de perspectivas no solo se conoce como diálogo, ¿correcto?, ahí está. ¿Cómo se llama, por ejemplo, esa separación de roles sociales entre lo bueno y lo malo, entre lo verdadero y lo falso? Profe, eso no es otra cosa que la dicotomía, ¿correcto?, la dicotomía, ahí está. Y, por ejemplo, ¿qué es lo que hace un doctor cuando va a operar, profesor, tiene que cortar, lógicamente que va a ser la disección, ¿correcto?, la disección, ¿no?, que es el corte o la separación de aquel elemento del cuerpo que es dañino, ¿no?, para el mismo. Ahí está, profesor, excelente. Luego encontramos la palabra in, ¿qué cosa es in negación? Por ejemplo, ¿cómo se llama a la persona que no es moral, profe, inmoral, inmoral, ¿correcto? Por ejemplo, ¿cómo se le conoce o cómo se le llama, por ejemplo, a la persona que no es digno de un cargo o no es digno de fe, por ejemplo? Entonces, profesor, se le llama indigno, ¿correcto?, indigno. La persona que no es feliz, por ejemplo, la persona que no es feliz, infeliz, profesor, correcto, infeliz, ahí está. ¿Te das cuenta, no?, in negación. ¿Qué cosa es pos, después, profesor, cómo se llama a la acción que viene después, profe, a eso se le conoce como posterior, correcto, posterior. Profesor, profesor, ¿qué otra cosa o qué otro elemento, no es cierto?, se escribe con vos. Por ejemplo, ¿cómo se llama aquella acción que ocurre después del gobierno? Profesor, entonces sería pos, gobierno, correcto, pos, gobierno. Ahí está, el pos, gobierno. Y, por ejemplo, otro que tiene que ver con después, por ejemplo, puede ser, ¿cómo se llama esta acción por la cual nosotros decimos, oye, que esto ocurra después, ¿correcto?, ¿por qué? Porque no hay el tiempo, ¿no?, para poder hacer. Lo que estamos pidiendo es postergar, ¿correcto?, postergar. Ahí está, ah, profesor, excelente. Sub, por ejemplo, es debajo. Por ejemplo, si está debajo del suelo, subsuelo, correcto. Si no está gratamente desarrollado, entonces decimos que es subdesarrollado, correcto, que es subdesarrollado. Por ejemplo, si la persona está debajo del cargo o debajo de un requerimiento, entonces es subordinado, ¿correcto?, es subordinado. Ahí está. Y, finalmente, para terminar con los prefijos re de repetición. Por ejemplo, puedo decir yo acá la palabra, por ejemplo, reelección, reelección, lo que de alguna u otra manera muchos políticos quieren, ¿no?, ¿cierto?, la reelección. Por ejemplo, si yo quiero, de alguna u otra manera, repetir o restaurar el gobierno, entonces tengo que hacer una reestruturación. Ahí está. Y también, por ejemplo, re, ¿no?, ¿cierto?, que puede ser, por ejemplo, el retornar al país de origen. Eso es lo que queremos muchos peruanos con respecto a los extranjeros delincuentes que vienen al Perú. Queremos, ¿qué cosa?, re, re, ¿qué cosa?, repatriarlos. Correcto, repatriarlos. Ahí está. Y, de esa manera, hemos terminado la primera pregunta del nivel básico. ¿Correcto?, estas palabras son sugeridas, nada más, ¿ah?, ustedes pueden continuar desarrollando las palabras como corresponde, pero te estoy sugeriendo las palabras y te estoy dando el significado de las mismas. ¿Correcto, chicos?